Muy bien, entonces, Juli, ¿vas a preguntar algo más? Tienes toda la mano levantada. No, 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 qué pena, ya la hago. Listo, entonces vamos a hablar a continuación sobre canales iólicos, ¿bien? Entonces, ya hemos hablado que la principal forma como viajan moléculas a través de la membrana es a través de líquidos y tiene que ser por canales, ¿sí? Como lo vemos en la animación. Y como son moléculas con carga eléctrica, pues son canales iólicos. Aquí los canales se restringen el derecho a admisión. Solamente por cada canal puede viajar un tipo de ión. ¿Por el canal de sodio, qué iones pueden viajar? Sodio. ¿Por el de potasio? Potasio. Y así, tú decías, mira. Entonces, si yo tengo mucho sodio fuera y se abre un canal de potasio, pues no pasa nada. ¿Por qué? Solamente es viajar a cada ión por su canal. ¿Listo? Dale. Los canales los vamos a dividir en dos categorías. O sea, dos familias de canales. Una primera familia es por el tipo de ión al cual es el cilio. O sea, la puerta, qué tipo de puerta es. Iones que permiten el paso de sodio. Iones, digo, canales que permiten el paso de sodio. Podásio, calcio, calcio y cloro. ¿Sí? No, yo voy a meter. Muy bien. Hasta ahí es la primera familia. La primera clasificación. La segunda clasificación es dependiendo el tipo de mecanismo que me abra la puerta. ¿Ve? Tengo tres tipos, pero la lectura solo mencionan dos. De canales, dependiendo el mecanismo que abre la puerta. ¿Quién me dice? De allá o acá. ¿Quién me dice y me explica los mecanismos por medio de los cuales se pueden abrir los canales iónicos? ¿Sí? Levanten la mano. Y a todos los... Tres personas de acá o tres personas de allá. Que quieran explicarme los... Los dos. Sí, estoy hablando. Está Rebeca. ¿Alguien? ¿Sebastián? ¿Adiós? Levanten la mano primero Rebeca. Rebeca, cuéntanos. Enciende tu cámara, Rebeca, para que te veamos. Recuerden que deben encender la cámara. Se les ha olvidado a los que están en la casa. Uy, pero pelo, siento mi cámara, no puedo prenderme. Bueno, cuéntanos. Pues está el de voltaje. Está el de ligando y el de... Y el mecánico. Bueno, explícame alguno de estos. Bueno, el de voltaje es el que cuando los canales están abiertos en un rango de potencial de membrana. Y cuando están fuera de este potencial, están inactivos. Bien. Creo que le diste la potencia. ¿Cómo así que es abierta en un rango de potencial de membrana? ¿A qué te refieres con eso? Profe, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Es que está común. ¿Cómo así que se abren cuando están en un rango de potencial de membrana? Explícamelo, dame un ejemplo. Pues cuando... No sé si es cuando están con la bomba de potasio. No estoy segura, profe. Dale, Rebeca, gracias. No le importa, Rebeca. Fallaste en la explicación. Sebastián, ¿de cuál me vas a hablar? El médico, entonces, ¿cómo es el que es el químico? ¿Sí? Pues se trata aquí de los receptores. Exactamente, receptores con las moléculas químicas. Muy bien, ya les voy a explicar. ¿Alguien más quiere agregar algo o no? ¿Sí hay más personas con las manos al levantar? Gabriel es la vía. Dale. Entonces, ¿a quién, Gabriel? Gabriel. Ah, claro, sí, estaba Laura, Rebeca, María, María Juliana, Gabriela, no la veo con las manos al levantar. Creo que no. De las personas que tenían, Gabriela o Sofía o María Juliana, ¿quién va a hablar? Pues yo quería agregar algo sobre el del mecano sensible o el mecánico, que yo lo que entendiera cuando sea como una deformación en la neurona, entonces eso hace que se abra el canal. Perfecto, ¿sabes algún ejemplo? No estoy segura. ¿Escuchas? Sí, 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 que no estoy segura. ¿Cómo cuál es? No, me escuchas gracias a los canales, a las membranas que forman en tu oído. Ese es el ejemplo. La, el oído. Está molesto. O sea, era para tomarlo a colación. Muchas gracias, María Juliana. ¿Cómo? ¿Nadie más va a hablar del que esté en la casa? No, no va a nadie más con la mano levantada. Gabriel me ha dicho que había una Sofía, pero no había Sofía. La abriena, pero fue. Dale, dime. Bueno, pues, si no recuerdo mal, lo de, dependiendo del voltaje, hay un contraste entre el interior de la célula y el interior de la célula. Y ver, el cambio de voltaje, el nivel que se despolarice, ¿claro? Sí. O se interpolarice. Sí, sí, vamos hacia allá. Entonces, ya les explico bien. Entonces, comencemos a hablar de los canales dependientes de voltaje. ¿Listo? Estoy malísimo para que vengan a vos. No, eso es problemático, no se imaginan, muchachos. Son unas relaciones duras que no se han presido los nombres, pero hay. Entonces, los canales dependientes de voltaje, como lo decía Rebeca, están abiertos siempre que la membrana esté en un rango de voltaje. Ya les voy a explicar qué es el rango de voltaje. ¿Listo? Para que quede más claro. Entonces, los íones que están afuera y dentro de la membrana, al pedacito de membrana, le van a dar un voltaje. Por ahora eso es importante. Por lo tanto, como tú dices, si entran o están en iones, la membrana se va a volver más positiva o más negativa en alguno de los puntos. Adentro o afuera. ¿Sí? Estos canales son básicamente sensores de voltaje. Entonces, se van a abrir sí o sí cuando la membrana alcance cierto voltaje. Y van a estar abiertos mientras la membrana esté en ese rango de voltaje. ¿Sí? Pensémoslo como puertas con sensores. ¿Han alguna vez usado una puerta que tenga un sensor? Claro. ¿Dónde? Deberían ir a la biblioteca de vez en cuando. ¿Qué pasa cuando se acerca a la biblioteca? La puerta se abre. ¿Son sensores de voltaje? No. Son sensores de movimiento. Pero entonces pensemos que la puerta puede, les voy a leer su aura, es cuando ustedes lleguen con la aura negativa, se cierran, lleguen con la aura positiva, se abren. Algo así. Entonces, estas son puertas de siempre que se llegue a cierto voltaje, se abren. Y siempre van a estar abiertas cuando la membrana esté en ese voltaje. ¿Cómo? ¿Qué voltaje? Dependiendo. Dependiendo del ion. Cada ion va a tener un rango de voltaje diferente. Por ejemplo, el de sodio. El de sodio puede estar en menos 40 a más, o menos 50, dependiendo de la neurona ahí. ¿Sí? Por el menos 40 a más 30, más 40, más 50. ¿Sí? Es el de sodio. Pero el de potasio es otro. ¿Sí? ¿Y es que depende que lleguen a ese voltaje? Del tráfico de iones. Si entran iones negativos, baja el voltaje. Si entran iones positivos, sube el voltaje. ¿Sí? Y eso hace que el canal se abrace o se cierra. ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Bueno, mi pregunta respecto a que en la lectura hablaba de que la mayoría de los canales iónicos respondían al voltaje, pero decía, típicamente, un cambio hacía más valores positivos. ¿Eso es como así? O sea, entre más positivo sea el ión, más fácilmente se abre la puerta, entre comillas, o como así. No el ión, la membrana. El sensor no es para el ión. ¿Sí? El sensor es para el voltaje de la membrana. ¿Sí? Para el potencial de membrana. Para la... O sea, ya para eso tienen que entenderme lo que les voy a hablar ahora de potencial. ¿Sí? Entonces, el potencial es una fuerza. Es la fuerza que están haciendo los iones para entrar o salir de la membrana. ¿Sí? Y la carga de la fuerza se la va a dar si son iones negativos o positivos. ¿Sí? Por lo general, y algo que no lo que dije claro en ese momento, es que el interior de la membrana está lleno, pues, de organelos. Y los organelos están hechos de proteínas. ¿Cierto? Y los neurotransmisores también son proteínas. Todas las proteínas tienen carga negativa. Eso hace que el interior de la membrana siempre sea más negativo con respecto al exterior. ¿Sí? Claro, entonces los canales no sirven tanto que se abran cuando la membrana esté negativa. Sirven que la membrana se abra cuando hay un cambio hacia lo positivo. Que es lo que me estás mencionando. Que por lo general, se abren, o son sensibles, a la pérdida de negatividad o la ganancia de positividad. Ahora le vamos a poner nombre a eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Está claro, Gabriela? Sí, profesor. Pero entonces no es toda la célula. Aquí yo no... Tenga en cuenta que los potenciales de membrana no son para toda la célula, que eso es un error que se suele cometer cuando se comprende esos temas. El potencial de membrana solamente es para el pedacito alrededor del canal. Si la puerta es el canal, lo que afecta no es el potencial de membrana de todo el salón. Solamente de la membrana que está rodeando el canal. ¿Sí? Entonces, si al lado yo tengo una ventana y aquí por esa ventana entra mucho sodio, es la parte de esta manera positiva. ¿Cierto? Y la puerta se va a abrir inmediatamente. ¿Sí? Esos canales en realidad son abiertos o cerrados por otros canales, que son los que voy a explicar. ¿Sí? Es que yo me había explicado primero los otros, pero bueno. ¿Hasta ahí está claro, Gabriela? Sí, profe, mucho más claro. Gracias, Gabriela. Profeo, me lo puedo hacer. Dime, el clero es el que hace que el interés sea negativo y el interés sea negativo. Las proteínas que constituyen son los organismos neurotransmisores. No, pues eso es negativo. ¿Es negativo de la cantidad de proteínas? No es por cantidad de iones, sino por las proteínas sustitutivas. Por eso, cuando uno va a cuantificar proteínas, hay una técnica, uno quiere cuantificar proteínas. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué era lo que yo hacía en mi laboratorio. Yo sometía a unas ratas a maltrato. No las maltrataba, se las quitaba a la mamá. ¿Sí? Que era el maltratador de ratas. Bien. Entonces, se las quitaba a la mamá por ciertos periodos y mi pregunta era si eso afectaba la expresión de los receptores de un neurotransmisor en ciertas áreas del cerebro, que era el GABA. GABA es el neurotransmisor para la inhibición, para volver más negativa a la membrona. ¿Sí? Es muy importante para desarrollar procesos de control. ¿Sí? Y entonces, yo les sacaba pedacitos de cerebro, ya las ratas muertas, las que habían sido separadas, y las pasaba por una corriente eléctrica como en unas geles. Como las proteínas son negativas, ellas, si tú les pasaba por una corriente eléctrica, entonces se comienzan a organizar de la más negativa a la menos negativa. O sea, que eso es de acuerdo al peso de la proteína. ¿Sí? Y así, yo podía, después le pongo una atención, ¿sí? Y puedo cuantificar dónde había más o menos de esa proteína, gracias a que eran negativas. Eso se llama electroforesis. ¿Sí? Y el proceso se llama vuestro plot. Es un proceso para cuantificar proteínas. Eso se utiliza, por ejemplo, en laboratorio para muchas de esas pruebas de, de, un poco de ADN, más o menos, así para pruebas de ADN, o para pruebas de 40, cosas, ¿sí? O de laboratorio. Bien. Entonces, las proteínas siempre son negativas, y gracias a eso, usted puede hacer estas pruebas para cuantificar dónde hay más proteína, dónde hay menos proteína. ¿Listo? Incluyendo los receptores en proteínas. Bien. Canales geónicos de liganda. Si los primeros se abren con sensor, esas son puertas que se abren con? ¿Dime? Pues te escucho. Con una llave que será el neurotransmisor a liganda. ¿Sí? Que no se les olvide, ¿no? Las metáforas son buenas para recordar. Entonces, puertas que se abren con sensor, puertas que se abren con llave. Entonces, ustedes sacan la llave, la unen, este es el canal, y este será el receptor del canal, ¿cierto? Entonces, la meten a la cerradura, que es el receptor, punto a unión, y abren la puerta. ¿El neurotransmisor pasa al otro lado? No. Entonces, nunca los neurotransmisores pasan al otro lado de la neurona. Simplemente, se pegan y se despegan a el punto de unión o del receptor o el canal de ligando. ¿Sí? Los canales de ligando son los mismos receptores para neurotransmisores. ¿Listo? ¿Con qué se abren? Con neurotransmisor. ¿Solamente se abren con neurotransmisor? ¿O yo puedo tener otro tipo de llave? Participen, por dos puntos. ¿Qué tipo de moléculas pueden activar un canal de ligando? Es la pregunta. Por dos puntos de participación. Acá o allá. Ya dijeron neurotransmisores, entonces otras que no sean neurotransmisores. ¿Enzimas? Enzimas. Debajo y... Puede ser. Pueden ser enzimas también. Gracias. Déjole los dos puntos. ¿Qué otras? ¿Valentina? Creo que fue. Laura, ¿Valentina? No me di cuenta. Sí, profe. ¿Qué otras, muchachos? ¿Moléculas que afecten? Yo he mencionado varias. En todas esas clases hoy mencioné algunas también. ¿Cómo? No te escucho. ¿Límpidos? Pueden ser límpidas. Pueden ser, sí, de... Sí. También pueden ser, pero más que límpidos. No porque los límpidos atraviesan. Más que límpidos son eso. ¿Sono los límpidos? Las límpidas son células, no son moléculas. Pero la relación a la límpida también puede enviar. Entonces, tenemos dos tipos de moléculas. Las endógenas y las exógenas. Las endógenas son todas las que producen las células del cuerpo, ¿no? Como si las moléculas que se unen a ligandos que son producidas por una neurona se llaman neurotransmisores. Si son producidas por una célula endocrina se llaman hormonas. ¿Sí? Por eso se llama sistema endocrino. Sí, o moléculas paractinas, o... O sea, cualquier tipo de molécula, incluso inmunes, que produzca otra célula del cuerpo. Principalmente neurotransmisores y hormonas. Más que encima las hormonas. Esas son las endógenas. ¿Y cuáles serán las exógenas? Que pueden abrir y cerrar canales. ¿Qué pasa? ¿Se han visto que hay ladrones que tienen llave maestra? Que van y abren con esa llave la puerta. Esas son las que en la mesa metáfora se den unas drogas o fármacos. ¿Sí? Muchos de los fármacos ¿qué es lo que hacen? Pues se unen a los ligandos, a los receptores y abren y cierran canales y desmoralizan y intermoralizan la neurona generando cambios en los estados de comportamiento. Hoy mencioné el alcohol. ¿Sí? Por eso dije que ya ha mencionado todo eso. Muy bien. Mucha información. Una pregunta. ¿Serían entonces las exógenas las sustancias que no se producen naturalmente pues por el cuerpo como tal? ¿Cómo serían las...? Exactamente. Y que se afectan los componentes psicológicos las vamos a llamar sustancias psicoactivas. Ese no es el único mecanismo por medio del cual funcionan las sustancias psicoactivas, ¿no? Pero es uno de los principales. ¿Sí? Aquí tenemos un neurotransmisor llamado acetilcolina que se está uniendo al receptor colinérgico y está abriendo el canal. Este receptor se llama... ¿Tú te acuerdas cómo se llama este receptor de acetilcolina? Se la pongo muy en la esquina. Se llama... Fácil. Nicotímico. ¿Sí? El receptor nicotímico. ¿Qué droga lo afecta? La nicotina. Fácil. Bien. Ahí vamos integrando ya la nicoparmacología. Pásalo, David, por favor. Y la Gabriela la primera se hace el caso del perro. No, pero no. Esas preguntas muy... Canales iónicos mecánicos ya... ¿Qué es lo que...? Yo no acuerdo quién ya me había dicho que quiera. Bueno, no eran las personas. Gabriel, la otra de ellas. Son básicamente con puertas que se abren cuando la membrana se deforma. ¿Listo? ¿Ustedes, cómo se deforma la membrana? Con energía mecánica. ¿Sí? Básicamente, en nuestra metáfora son puertas que se abren a empregones. Como se ha visto algunas cocinas que tienen puertas que ustedes las empujan y las saben, o la de algunos bancos que ustedes también las empujan y dan la vuelta. bueno, aunque son más como bombas porque entran y sacan cosas. Así más o menos funciona esto. Y algunos y los ejemplos más importantes en nuestro cuerpo son las células de los sentidos, de muchos sentidos, como la audición y la piel. ¿Bien? Vamos a ver con nuestro ejemplo. Miren, muchachos, allá, todo. Suelten sus lápices, ¿sí? Y se van a tocar. Con la mano derecha se toca el brazo izquierdo, ¿no? Hagan, hagan. Tampoco, tampoco se se autoestimulen tanto. Sienten, sienten el toque, ¿cierto? Sin mirarse. ¿Sí? Eso. ¿Por qué pueden sentir el toque? Porque en la piel los vellos, todos los vellos que tienen están acoplados a neuronas. ¿Sí? La cabecita del vello va para una neurona y también la piel tiene unas células así como cebollas grandotas, ¿sí? Que cuando ustedes pasan son muy, muy sensibles. Cualquier rocecito va a hacer que se deforme. Y ese, cuando se deforman, se abren canales, entra sodio y envía potenciales de acción. Ese es posible sentir. Si no, si no tuviéramos esos canales, no podríamos sentir nada a través de la piel. Y si ustedes se pellizcan muy, ¿sí? Se pellizcan. A ver, pellizquen. Pueden coger a compañeras. No. No. Antes yo aquí a este ejercicio, ¿no? Cuando estaba en el salón lleno y pellizcan al de al lado, ¿sí? Hasta que me pasaron una tarta por Bancrater a los estudiantes. Abusan, ¿no? Todo era por la ciencia, pero no. Entonces, ¿qué va a depender? Pues la cantidad de canales que se abren. Entre un estímulo más fuerte va a ser que se abran más canales y que se abran muchas más veces por segundo, enviando mayor cantidad de señales hacia el sistema nervioso central. Y nosotros creemos la ilusión de que nos duele. ¿Sí? No nos duele. Es por ilusión. Sí. ¿Cómo? 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 Sí. Eso le pueden decir así cuando dejen a alguien y le digan, ah, se me duele. Eso es psicológico, ¿no? Tómate un analgésico y se te va a pasar y ya. ¿Sí? Son tácticas de crueldad. no, ah, sí. Segunda pregunta, ¿se hagan a un cuando no está borrachando? Ah, ¿y la entienden que se abrió? ¿Quién? ¿Quién es el número ahí de constructores? ¿Quién es el número que se hace borrachando? Yo la, la vez, yo la quiero. Claro, sí, sí, pero entonces el problema no es acá, sino acá. Es lo que les decía. Entonces, el problema no es que tus canales no te estén deformando, no es que no estén enviando, es todo el mecanismo de aquí, la capilla, todos los cables hasta que llegan a tu cerebro también. ¿Qué es lo que está mal? Que tú en tu cerebro estás inundando tus neuronas de cloro y cuando inundas tus neuronas dejan de responder así que te reciben muchas señales y por lo tanto no creas ilusiones ni de dolor ni de nada. Pero para que pase lo que tú dices tiene que estar muy alcoholizada una persona. O sea, es frecuente, o sea, para que uno no sienta nada de escuchista. No, sí está borracho, pero se bajó una botella de vodka fondo blanco. ¿Me recuerdas su nombre? No, no me voy a recordar de cuándo de cuándo de cuándo Juliana. Ya me voy a acordar como doble A y no, no, Juliana, Juliana. En la última clase cuando Juliana se va a graduar y está tirando se le van a acordar de eso. Todo sea por la academia, ¿no? Eso no te pasa a ti, eso le pasa a una amiga. Te contaron. Bien, entonces, esto es perimérico, ¿no? Entonces, claro, las sensaciones ocurren en el sistema nervioso central que es diferente. Pero sí, puede ocurrir que haya una mutación que haga que estos receptores son creados por genes, ¿no? Tiene que haber síntesis de proteínas. Uno, pueden haber variaciones genéticas que hagan que tengas más receptores y por lo tanto, tengan, sean más sensibles a los estímulos cutáneos. ¿Sí? Dos, pueden haber mutaciones que hagas que no tengas o que tengas muy poquitos de esos receptores, por lo tanto, seas muy poco sensible a los estímulos cutáneos. ¿Sí? Por lo general, eso no varía tanto, pero eso puede cambiar los umbrales de percepción. Todo el mundo percibe cuál es el mundo. Dos, eso puede generar, eso se ha visto muchísimo en las enfermedades muy raras que pueden conllevar a tratados graves del neurodesarrollo. Como en el caso de algunos tratados del espectrón que está acá, ¿sí? Que pueden tener alterados estos sistemas. Pero es muy extraño. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿para qué? Y se modulan equigenéticamente. ¿Cuándo dicen que uno tiene como un umbral del dolor alto, ¿es por una mutación o por...? Puede ser uno de los muchos efectos, ¿no? Porque puede ser acá, puede ser en el cable, puede ser en el cerebro, ¿sí? Pueden ser muchos. Diferentes. Dale. Yo tengo una pregunta, perdón, interrumpo. Es que no me quedó muy claro por qué se podrían deformar estos como, pues, la membrana, no me quedó como muy claro. ¿Por qué? Porque si tú te tocas, estás deformando la piel y los receptores están en la piel. ¿Sí? Aprovecho tu pregunta para ver a otra gente. ¿Me escuchas allá, ¿cierto? ¿Acabo de escuchar una boca? Sí. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí. Sí, sí, se escucha. ¿Me escuchas mejor ahora? Porque lo que yo hago al hablar es vibrar mis puertas vocales y empujar el aire. Así funciona la voz, ¿cierto? ¿Sin aire? ¿Les hay voz? No. ¿Cierto? Necesito un medio plástico que sea, que se libre. Por eso uno habla debajo de la voz y no escucha nada. ¿Por qué? No se transmite, tampoco se están golpeando las moléculas de aire. ¿Sí? O alguien es capaz de comunicarse por debajo de aire. ¿No? Con las manos, pero pues, con la voz no. Entonces, yo estoy acá vibrando y es la vibración hace que las moléculas de aire se golpeen generando ondas, una onda mecánica. ¿Sí? De golpes. Lo que se transmite es el golpeteo de las moléculas de aire que por allá debe haber un micrófono, es sensible a ese golpeteo, lo convierte en una señal digital, la envía a través de internet y tú tienes un micrófono que hace lo mismo que en las cuerdas vocales y golpetea las moléculas de aire de tu casa o donde estés y acá con ustedes, ahí volvemos. Ese golpeteo llega, ¿sí? Es yunque, el estribo, el martillo, los huesecitos del oído medio, ¿sí? Luego, en el oído interno hay una membrana. Esa membrana se va a mover así, ¿sí? Y en el piso de la membrana hay unas células con cilios, con vellitos, con pelitos y cuando se mueve hace que los pelitos se muevan de un lado para otro. Cuando los mueve de un lado para otro, como estos que vemos acá, si quieres darle un zoom acá a estos, Gabriel, por favor. Entonces, al hacer, al mover esto acá, aquí, si se dan cuenta, esto, por acá entran iones de sodio. Eso hace que la célula se vuelva más positiva la membrana donde está el guión y se envíen potenciales de acción. La cantidad de potenciales de acción y la cantidad de células que estén en potenciales de acción va a crear un código neural que ustedes aprendan a interpretar como una voz o como cualquier sonido y en este caso como una voz y como un mensaje. ¿Ya ves? ¿Por qué me pueden escuchar? Ese pasar de energía mecánica a código neural que se llama transducción. Bueno, eso pasa en cualquier sentido, ¿no? O de la piel al dolor, a la señal nerviosa. ¿Sí? ¿Está claro por qué se deforma? ¿Quién fue el que preguntó? No me di cuenta. Sí, Sara Osorio, pero sí ya. Gracias. Gracias, Sarita. Y qué pena, profesor, yo también tengo otra pregunta. Bueno. ¿Cómo hace para que la membrana se deforme sin que haya un daño como de que se rompa o algo así? Eso tiene que ver por la actividad. La membrana es, como les decía al rato, muy plástica. Sí, ella puede deformarse un poquito sin que se rompa. O sea, es un gotita, ¿no? Es que, claro, si tú la haces muy duro pero rompes la membrana y ya eso puede ser reparado, ¿no? Si la cortas o algo así. O si te haces un pedazo del pellizco. ¿Pero se regenera? No todas. Depende. Si depende de qué tanto daño. Lo que decimos de la cicatriz no hay sensibilidad. ¿No? No. Bueno, en realidad no siento lo que es para ver la cicatriz. Digo, si es bien raro, no se regenera el todo. ¿Sí? Bien. Bien, gracias, María Juliana. Bueno, sigamos entonces. Y, bueno, el último, esto ya no es un canal, esto es una bomba. Estamos, los tres canales facilitan algo que llamamos transporte pasivo. ¿Qué es el transporte pasivo? El transporte pasivo es que los sillones pueden viajar sin usar energía. Eso es a través de canales. ¿Sí? A través de bombas, es un transporte activo. Se necesita energía. Por eso la bomba se llama ATP-ASA. Porque usa ATP producido por la mitocórdia. ¿Sí? De la bomba, ¿por qué se llama sodio-potasio? ¿Por qué? Y traduce sodio, la mentira, se introduce potasio y saca sodio. ¿Sí? De la bomba es una proteína que va girando, en realidad. Ahora sí es como la puerta es un barco donde una persona saca de un lado al otro y gira la puerta y saca uno y mete el otro. ¿Sí? Puertas hidratórias. Pero para que gira necesita energía. Eso sería la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Saca tres sodios y produce dos potasios. Y es muy, muy importante para regular el voltaje de la membrana. ¿Sí? Pásenlo, por favor. Bien, para la grabación. Ustedes si quieren devuélvenlo para que ellos puedan terminar de copiar y no pueden aplicarlo. Sí. Sí. Sí.